Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien y sean bienvenidos a un nuevo video Un video de esos picocitos, ¿verdad? De que nos gustan tanto Miren, ahorita estamos acá, ahorita estamos haciendo una sección base de moteles Entonces, como vieron en el título, vamos a ir al motel o a uno de los moteles, ¿verdad? Porque tal vez otro vale lo mismo Pero así, así va a quedar, al motel más barato de El Salvador Así que vamos a entrar a ver cómo es, vamos a ver qué nos ofrecen Miren, ahorita ya vimos uno, o sea, ya se lo vamos a enfocar Espero yo que no nos estén viendo desde allá, la verdad que estamos grabando Pero ya vimos uno, ese vale 3 dólares Entonces, vamos a ver, se llama Mi Casa, desde aquí lo estoy viendo Y pues nada, promete, va a ver, promete Así que vamos a ver qué tal, cómo es Estoy ansiosa de ver cómo es por dentro Y miren, y está en una zona, que les digo, súper accesible, ¿verdad? Por si, pues se va, quiere pasar ahí un ratito Ya vamos a ver bien los precios Pero sí, de acá logro ver que el rato vale 3 dólares Así que acompáñennos, que eso va a estar bueno Les voy a enseñar la calle también, donde solo hay moteles Así que, pues sí, verdad, uno nunca sabe que se tenga una necesidad de ese índole Y por eso aquí estamos nosotros, trayéndole la información Así que, vámonos Vaya, miren, por acá está el que les digo Miren, allá está ese verde que se ve allá Lo voy a acercar a ver si se logra ver bien Si se logra ver Ahí está, miren La casa de huéspedes Rato 3 dólares Y la noche 6 dólares Mi casa se llama Vaya, vean Ahorita estamos aquí en una zona Esa calle que ven acá En esa calle todo, todo, todo son moteles Entonces vamos, después de salir de allá Vamos a dar acá un recorrido Para, para ver, ¿verdad? A ver qué tal, qué nos ofrecen No, o sea, no vamos a entrar Solamente de lejos Pues vamos a ver cómo son los precios Y así Así que por el momento vamos a entrar a este Así que aquí estamos con Cristian ¿Qué tal, amor? Ya preparado, listo Ya listo Todo eso ya listo Ya con potencia Eso, mire Y trae la pastilla azul El potenciador ya listo Ya, bien cargado Ya listo Calle usted No, hombre, que es Cristian Sieppayunco Como vieron, el primer video Ese es uno de los famosos Ya este El oso, el famoso oso Si no lo han visto, vayan a verlo Yo pienso que este puede ser alguno De los que cualquiera puede pasar Porque está acá Le pasan todas las rutas Pues sí, yo siento que uno va caminando por ahí Miren, por esa calle de un solo Lo succiona uno Vaya, no sé Podría ser Así que vamos a entrar Y a ver, ojalá que no nos hayan visto desde allá Porque qué vergüenza, va Si no, ni modo Pero ajá Así que nos vamos Esta es la zona de los moteles Vamos Y bueno gente Aquí estamos Ya empezamos Adentro Bueno Vamos a ver 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 Ahí son Muy guay Lo vieron Lo vieron Sí Vaya, miren Ahorita ya estamos acá adentro La pieza, verdad Ya vieron ustedes Vale 3 dólares Pero no sé por qué Le cobraron 4 a Cristian Allá afuera dice 3 dólares Incluye preservativo ¿En serio? Sí Y se lo vieron Ahí está ¿Quieres ver? No No sé si es bárbaro usted Y no, la cual es Pero sí Pero es que acá dan de los meros buenos Y unos grises No sé si los conocen Digo, pero estoy seguro Vaya, miren Acá es más pequeño O sea, lógicamente No escuchas Vaya, miren Esto es lo que Ahorita vamos Ahorita se hace mirando La situación Pero, miren Creo que hay bastantes Esa, este Así como para que Por si se quiere ver Para que uno se esté viendo Así va Por si se quiere Pues sí va ¿Me entiendes? ¿Ves? Como así Y uno se quiere Puro león O sea, usted Puro león Ese puro Puro tigre Se va a ver A ver Aquí es para que Se ve en la careta Ahí va a estar Viéndose los gestos O sea Ahí está Esta nueva Está bonita Fíjese Este respaldo Sí Bueno, acerca de la higiene Mira Ve Yo creo que este es un Maximalizado Sí, sí Mira acá Ahí dice Diego Diego ¿Diego? 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 Háblame No, hombre Háblame Diego, háblame Y ese dibujo Oxeno No, hombre No me había fijado Usted Ya dijo Sí, sí, sí No, hombre No se peleen Juele ¿Diego? ¿Diego? Aquí, qué dicen Mira, quizá yo Espérenme Voy a ver Si puedo Poner el flash Espérenme ¿Conocen a Diego Valladares? Acá está Acá está Estoy contando Diego No, hombre Dios Guarden Miren cómo le han hecho El miembro Al hombro Digo Guarden No, hombre Se pela Se pasaron Hijo Espérenme Búscame 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 en YouTube Búscame en YouTube Aquí vamos a poner Nosotros en grande Oli y Cris Búscame Búscame en YouTube Búscame Como Aventuras Con Oli y Cris Ah, eso Aventuras Con Oli y Cris Miren Ve Esa canción En el fondo De fondo La música De que No sé De quién Cuando Tú Esa canción Ya comenzamos Esos son los temerarios Esos son los temerarios Esos son los temerarios Ah, vaya Oigan Me ve un poco de pena Mirarte a los ojos Este es un acto curioso Ajá De medio acondicionado Pero no sirve No sirve No De vera Vaya, miren Ahorita Está acá Lo que es Lo que venden Venden pizza Personal Dicen Amón y queso 1.50 Pero es la porción El vaso de sopa maruchán Vale 1.50 Las paletas Ahorita Cinta negra Vale 1 dólar Ahí están las instrucciones Que van a ser Puede ponerse Súper ese robertín Verdad Por eso usted no sabe Aquí está la Olivia Sobre todo si El aire sí funciona Cuatro pesitos Aire acondicionado No, no, no No hay problema Porque yo estoy hablando Creo que se va a escuchar Más mi voz que la canción Pero yo va Pero Pero Lo que le iba a decir Que No hombre Uno con esas canciones Se emociona usted Usted como anda ahorita Con esas canciones Hasta movimiento Sencillo Hasta movimiento Que se va a poner Más romántico Y todo Eso Así Pero esas canciones Son como así Para Para Movimientos romanticones Así como para No como gallos Vaya miren Ahí está el tele Ustedes ya saben Nosotros somos Vainas Nosotros somos Vainas Viene No es paja Pero yo sé Te toqué aquí Puse las rodillas Siento que te lo pican Las rodillas De verdad No es paja No es paja Vaya Siento el poder Ay no No mire Pero Saben que Por 4 O sea Ella decía 3 No entiendo Yo creo que es por el Recondicionador No sé También 3 De ventilador Pero Es por decirlo Que por lo que Cobran más Es por el aire Pero Está bien O sea Un ratito ¿Por qué puede esperar Por 3 Tú le recuse Que puede esperar Por 4 pesos O sea No No espera más Sobre todo ¿Qué puede esperar Por 5 minutos? Imagínese Eso sí No vi cuántas horas Era No Dice un rato Hasta el cuerpo Hasta donde el cuerpo Aguante Vaya Con 2 minutos Que usted va a ocupar De todo ese tiempo Hombre Es suficiente Suficiente El aire acondicionado Televisor Y Todo el tiempo Restante Lo puedo Compartar A ver Nice ¿Verdad? Con un pedazo De pizza De una Si no pueden ¿Qué más quiere? Dígame Ahora vamos a ver Lo que sea La información Ah Vaya Isa Miren De casa De mi casa El rato 4 dólares Ya hay mesas Por el aire acondicionado La noche 7 dólares Tiempo 2 2 horas Y por 1 hora De su mano 2 dólares Más El pago Es por De la etapa Vale Ahí está El número De teléfono Ahí venden Las sodas Aguas Juro Cerveza Vale Cervecita 250 Ahí está Les miren Los 250 Los preservativos Valen 50 ¿Y de cuáles Cérdamos De aquí Está El preservativo 50 Centavos Vale Por si no Viene Equipado Ya saben Vaya La boquita 25 Centavos No me está Bueno 25 Centavos Vaya Dígame Precios Extraordinarios Con este Con este Con esta Con esta Con esta Con esta Con esta Con esta Picación De lo que veas Vaya Pasar con Un Animado ¿Qué más quiere? ¿Qué más? Ahora Vamos Ahora Vamos A Ver El Baño Que más Que más Que más Caminas Nos pusieron Un reggaetonazo Estuvo bueno ¿Ve? Sí, yo también. Yo lo puedo enseñar el pan. ¿Ve? 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 ¿Qué más tiene que ver con un bailecito de eso, va? ¿Ve? 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 ¿Ve a meditar? ¿Ve? No, tampoco. ¿Ve a ir a la hora? 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 ¿Ve? 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 Que sí, yo le dense a la bicha para lo que tienen que hacer. ¿Ve? Tienen que vivir, tienen que bailar, va? Si, la música no está por gusto. Sí, sobre todo, antes de todo, si ven este video, este es una Master Class. Claro. Miren, esto es mental, ¿verdad? ¿Ve? Miren, este... Si no tienen un tubo, aquí está por acá. ¿Ve? Ajá. Entonces, vaya a ser su movimiento, se va. Así puede decir. ¿Sí? No, o sea... Mi pelo, mi pelo está abajo. Por lo que... Por lo que cualquiera podrían decir. Ah, es que no tiene tubo. Bueno, improvise. ¿Ve? 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 Así que, pasamos a verlo. Sí, sí. Eso ya no es para nada. Yo sé por qué ofrece, pero me voy a salir, para que no lo vea. Venga. Venga. Ahí está la ducha. Ahí está. El sanitario. Mi espejo. ¿Ve? Ahí está. a nombre aquí está la toallita así que nada no le pusieron esto es la habitación eso es la habitación esto es lo que le ofrecen por cuatro dólares al menos estas cuatro dólares siete a la noche ok así que ahí está un bailecito para el bailecito vaya demuéstrenos usted que va a ser ahí yo me eché ahí y se acabó de hacer el ridículo así que también pues sí que que se noten esas dos horas pues déjle pues déjle 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 la vuelta vaya átalo no hombre no pregues temas que nos dejan ahí ganosas dijo señor o sea yo este es su casa acá no se va a arrepentir vino a un excelente lugar la bienvenida que le dan a uno de otro nivel otras por tres pesitos este es el hotel y nosotros una pareja ya está nos chocamos ay no qué vergüenza pero bueno ahí está díganme que les ha parecido y díganme si le puse ese tipo de contenido así ya saben miren ustedes me ven a mí bayuqueando y todo créanme que yo en este canal trato como de ser menos como yo soy naturalmente si ustedes van a oligas se van a notar que yo soy una loca o sea pero es parte de hacerlos reír y eso es lo importante así que nada miren que lo dejamos hasta acá espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós